Perfecto muchachos empezamos el directico y vamos a ver que tal nos desenvolvemos Voy a recargar, sufrirme ¡Pues puta! No, no están en blancas, what? Uno en blancas La verdad es que... Donde dicen que están en blancas no significa que todos están en blancas No, no están en blancas, no marica que puta Pero donde está Bex, eh? Eh, por motores, por motores ya vienen subiendo ¿A serio? Motores rojas, motores rojas Muerto, muerto Puede haber más por ahí Hay un cerro poniendo cámaras desde abajo me imagino yo desde más o menos .4 Paquearon las cámaras, es cierto Hola, ahí te estoy viendo, te ves Está aquí, aquí en .4 En pasillos de .4 Recargo En el segundo floor, en el segundo floor, no puedo creer En escaleras del este Red de estériles Está venido por red de estériles En rojas, dos entro en rojas, .4 Uno va para donde siempre, los pasillos de balcón, hatch nuevo Y otro está por, más o menos por ahí, .4 Hatch nuevo, hatch nuevo, uno Se está metiendo a bar, poco a poco, .4 Se regresó, cuidado las rojas, te están vigilando, están picando rojas Las rojas, ya saben que ya no Joder puta De puta Si, el otro amigo no lo mató Ah no, papi, ya lo oyen ¿Estamos jugando con mi barbariana o qué? Alguien le ha descubierto Acá hay alguien con .4 Por abajo atrás Hace mala suerte Dímelo En claraboya hay alguien con .4 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 ¿Escudo? 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 Ajá ¡Escudo de puta! Otra vez tienen las cámaras Atacan siempre desde el primer piso, así que tengan cuidado por las inicialidades ¡Ah! Puta madre Si Están buscando la puta cámara de ese sapo perro Y huer puta Dos Ahí está, ese se tiró ¡Huer puta! ¿Qué me pagó con la mano? No esto Toca pingar con rojo Queda el último agente aliado en pie ¡Estamos volviendo loco a más al compañero! ¡No! ¡Huegrifo! ¡Huegrifo! Les rociaron ¡Pipeaa! ¡Pieaa! ¡Pieaa! ¡Huegrifo! ¡La que tengo aquí colgaaan! También le afecto su habilidad Voy a jugar mis cartas ¿Te gustas que he prestado? ¡Piro! ¡Ay, le doy porque es verdad, ¿no? ¡Eso, por Bakery! ¡No mames! ¡Se llevaron a dos compañeros! ¡Hijo de puta! ¡Dónde, dónde! ¡Dos, dos! ¡En la igua puta, Bakery! ¡Bakery, Bakery! ¡Llevan nada! ¡All of them! ¡All of them and Bakery! ¡Hijo de puta de todos lados! ¡Pipia! ¡Cállese a Aníbal! ¿Debes escuchar? ¡Cállese, pu... 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 puta! ¡Oh, marido! ¡Cállese a Aníbal! ¡Cállese, excelsión, pu... puta, gorrío! ¡Sí, yo soy excelsión, pu... puta, gorrío! ¡Ya, ya! ¡Ya, que porque no está la mujer, entonces sí puede decirlo serías! ¡Pu... pu... puta! ¡Jajajaja! 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 Ya tengo que ir para el otro lado Bakery, Bakery Eso Eso Junticos para mi Son Jin-Woo Son Jin-Woo Son Jin-Woo Eso muchachos Ahora si, ganemos la estrés de ataque Y sale para pintura esto Son Jin-Woo Son Jin-Woo Son Jin-Woo Son Jin-Woo Don江achero ¿Por qué simplemente hay que matar a alguien? Y si creo que acabé de matar algo mate más Protagono, pero tengo mis límites ние porК Environmental ¡Ay su puta madre! Estaba dentro detrás de la barra y entrando hay un Fenrir y no te deja ver una mierda hasta que entré en Bakery, estaba en Bakery, estaba en Bakery el último, estaba en Bakery, Bakery, the last one Behind the bar Uy, es tan gomelo ¡Eso! ¡WUH! Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Cuidado tanto! ¡WUH! ¡Ah, perro de puta! ¡WUH! 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 No tengo... Justo aquí, pin 3 detrás de la barra Está atrás de la barra Tuso y está observando hacia aquí Ah, pues ya no hay nadie, vamos por atrás, tan huevón ¡WUH! ¡WUH! ¡Mami! ¡WUH! 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 Activo el chute de arena, lina ¡WUH! ¡WUH! Voy a plantar, Tuzo júreme perro Ah, está dentro de la cocina Ya está dentro, ya está dentro Está justo en pin 2 Justo en pin 2, buena Tuzo Ush, que lindo ese tiro Tuzo Estuvo obsceno Y obtuso A veces me salen unos muy bonitos Como siempre digo Perro, hijueputa, malparido Torrendo, hijueputa, malparido Buena Vuelo ya, Tuzillo Malparido Y lo va, negra El Zedax, el Zedax está en nuestras manos Fuera a arder Estaba a fogones ¿Dónde está mi compañero? ¿Es él si él está por allá? Voy con él, voy con él Uy, Excelsior, vamos Uy no, que buena partida Todo empezó Y parecía perdido Pero entre las sombras se levantaron Dos caballeros Y un piro Caballeros de la noche Caballeros de la noche Ah, no, así no es El señor de la noche Es mitad hombre, mitad animal El señor de la noche El señor de la noche A Grigo Aníbal se la va a mandar ¡Gracias!